La Biblia es un libro espiritual esto es de extrema importancia porque la Biblia está llena de símbolos e imágenes espirituales Si tú remueve lo profético de la Biblia te quedas con un libro lleno de historias arcaicas la palabra de Dios es viva Uy yo esperaba un mejor amén allí la palabra de Dios es viva es por eso que nosotros podemos abrir esta Biblia 50 mil años después si fuese necesario y esa Biblia tiene poder porque el cielo y la tierra pasarán Pero sus palabras nunca jamás pasarán esta palabra está tan viva hoy como lo estuvo en los tiempos de liceo Y la Biblia dice claramente que muchas de las cosas que vimos en el viejo testamento no eran más que sombra Símbolos de cosas que habrían de venir alguien me está escuchando por lo tanto nosotros no podemos tomar la Biblia Como si fuese un periódico porque un periódico envejece y la Biblia no no podemos tomar la Biblia como una revista Porque la Biblia podrá entretenerte con ciertas cosas pero no es un libro de entretenimiento La Biblia es un libro profético alguien entendió eso es viva es eficaz es poderosa Alguien debió decir amén allí habiendo dicho eso nosotros vemos diferentes imágenes a través de la Biblia Pero una de las imágenes más interesantes con respecto a nosotros como creyentes es la imagen de que nosotros somos saetas De que somos flechas ayer compartíamos el apóstol Gregor Sánchez y yo y me vino un pensamiento tan interesante Mientras hablábamos yo veía al pueblo de Dios como saetas en la aljaba de Jehová Porque la Biblia dice claramente que nosotros somos saetas Mira lo que dice Isaías capítulo 49 solamente para poner la base de lo que estamos compartiendo Isaías capítulo 49 versículo del 1 al 3 Libro de Isaías capítulo 49 versículo 1 al 3 dice Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Cuánto pueden decir amén Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria Versículo 2 y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida Una saeta es una flecha Nosotros somos las flechas de Jehová No sé si alguien me está entendiendo Ahora esto es muy importante Te voy a decir por qué Porque si usted es cristiano Si usted ha aceptado a Jesús Si usted está lleno del Espíritu Santo Entienda que el propósito por el cual el Señor lo salvó Fue para hacerlo un instrumento de guerra Cristianismo que no entiende la guerra espiritual Es un club social Nosotros somos instrumentos de guerra Dios nos transforma, nos salva, nos redime, nos bendice Para que nosotros podamos marchar contra ese enemigo que está allá afuera Nosotros poseemos la unción, el poder de cambiar naciones enteras Nunca se te olvide que el apellido de tu papá es de los ejércitos Y que la Biblia dice que Jehová es un varón de guerra Toda simiente produce de acuerdo a su género Si tú tienes el DNA de Dios Entonces tú eres un instrumento de guerra Eso está buenísimo Este evangelio Barney que se ha desarrollado en los últimos tiempos Eso no es el evangelio de Jehová Jesús dijo claramente yo no vine a traer paz Yo vine a traer guerra En el libro de Efesios la Biblia dice claramente que no tenemos lucha Contra sangre y contra carne Si no eso quiere decir que en el momento en que tú aceptas a Jesús de Nazaret Como tu Rey y Señor Tú te metes en la guerra espiritual de los siglos ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo? Ese tipo de cristiano que quiere permanecer en una iglesia Esperando el rapto de la iglesia Vestido de blanco Sale de aquí y se va al techo de la casa Para ni siquiera tener que irse a través del techo Sino que ya está arriba Ese tipo de cristianismo no tiene sentido Si usted no está activo en una visión Donde usted está de frente Atacando al enemigo Usted no sabe lo que es cristianismo Todo hombre de Dios Desde Génesis hasta Revelación Tuvieron que atravesar por batallas innumerables Jesús dijo claramente En el mundo tendréis aflicción Enseñame a un cristiano que está afligido Y yo te enseño a un cristiano en victoria Porque es por medio de la guerra Que llegamos a la paz de Dios Tenemos las cosas al revés Vemos al cristiano que todo le va bien Y decimos ese está en victoria Vemos al cristiano que está batallando Y decimos uy ese está derrotado Muchas son las tribulaciones del justo Pero yo dije pero Yo dije pero De todas ellas le librará el Señor El que quiera ver liberación Tiene que atravesar por guerra El que quiera ver el poder de Dios Tiene que ver la guerra Cuando viene la aflicción También viene la bendición Si yo fuera tú Yo diera un grito de gloria Ahora mismo Vamos a ir aquí Vamos into accounta Vamos a ir aquí Vamos into accounta